Música El Grupo América presenta Música ¡Más rico! ¡Fuera, fuerte! ¡Fuera, fua, fua, fua! Esa mujer tras cadera Pero me tengo un puente a un lugar La regla ¡Fuera, fua, 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 fua ¡Fuera, fua, 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 fua Decía yo, que la madre era lleno Nena, me voy a dar un pico Buena lujo al de disco ¡Sala, sala! Que la madre era lleno Cuando va a mi salir bien No me da por su buena vida Se llama, a la lujo Que la madre era lleno ¡Uh, ah! Me puse a la lujo Que se siente yo ¡Oh, oh, oh! ¡Viva la zona! ¡Aquí está! ¡Eh! 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 ¡Aquí está! ¡ívando en la hoja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!